Y vamos a empezar amigos porque mi ley vuelve a la carga contra Sánchez y Begoña Gómez y dice me quedé corto. Claro, después de que haya salido la noticia de que Begoña Gómez está imputada desde el 16 de abril y Pedro Sánchez lo ha ocultado a la opinión pública, claro que mi ley se quedó corto. Y si hablará de toda la corrupción que está saliendo alrededor de Begoña Gómez y del Partido Socialista no se quedó corto, se quedó cortísimo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache desde Argentina. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches guerreros de luz, un abrazo de corazón a corazón a todos los amantes de la libertad desde el cono sur. Con mucho frío. Mucho frío, ¿qué tiempo hace allí? Mucho frío, en este momento 7 grados. 7 grados, pues aquí en Madrid 32. Ay, voy saliendo para allá con mis maletas. Serías muy bien recibida Azabache. Gracias, gracias mi amor. Azabache, dice mi ley directamente que se quedó corto con Sánchez y con Begoña Gómez. ¿Por qué se quedó corto en tu opinión? Bueno, lo disruptivo de mi ley es que te dice la verdad en frente de la cara. O sea, es así. Fíjate, vamos a analizar esto. ¿Es cierto o no que la mujer de Sánchez fue denunciada por hecho de corrupción? ¿Es cierto o no que está investigada? ¿Es cierto o no que está imputada? ¿Es cierto o no que lleva más de un mes y el caso del periodismo, de algunos periodismos dentro de España no lo mencionaba? ¿Es cierto o no que ella no es parte del gobierno? ¿Es cierto o no que Sánchez respondió con el peso del Estado comprometiendo la diplomacia de los dos países? ¿Es cierto o no que Sánchez y algunos de sus ministros agredieron a mi ley con calumnias e injurias a título personal? ¿Es cierto o no que mi ley respondió a título personal y no con la estructura del Estado argentino? Este tuit que refiere ese artículo es de su cuenta personal. Lo disruptivo es que alguien venga y te diga la verdad de frente, como lo hace mi ley. Y lo otro disruptivo es que lo hace como persona, no utilizando el peso del Estado y la institución. Mientras Sánchez sí utiliza el poder del Estado y crea un conflicto internacional detrás de su mujer. Nosotros llamamos a eso realmente cobardía. ¡Es un cobarde! Déjame decirte, te lo digo con todo el corazón. Porque ¿cómo es posible utilizar el Estado y poner a dos países hermanos, dos grandes países, en este conflicto internacional porque no sabe defenderse de otra forma? Pero atención, ojo al piojo. La gran mayoría de los medios pone un grito al cielo por los dichos de mi ley, pero ninguno puede decir que es mentira lo que está diciendo mi ley. Esto es muy importante decirlo porque se ha perdido el valor de la libertad. De la libertad y de la verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo que habla con libertad, entonces es señalado de una forma fuerte y cuando se utiliza el Estado para coartar la libertad de expresión de una persona, está mal. Y el valor de la libertad, perdón, de la verdad, es tan importante. Yo creo que todos, todos los que amamos la libertad, la democracia, debemos rescatarlo. Y yo creo que ese valor lo está impulsando mi ley de una manera muy frontal y a mí me encanta que lo haga. ¿Qué te puedo decir? Pues vamos a escuchar a mi ley que volvió a remeter contra Pedro Sánchez llamándole incompetente, mentiroso y cobarde. La verdad que es que parecerían que son insultos, pero es que directamente son calificaciones de lo que es verdaderamente Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo. Un incompetente. ¿Por qué? Porque primero mentiroso, cobarde, mandó a sus ministros a agredirme, interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina. Después me mandó a agredir por sus ministros, o sea, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Después, frente al revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Y como no le resultó directamente, me agredieron él y Zapatero. Es decir, él me agredió por todas las formas sabidas y por haber, y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido y utilizó el aparato del Estado para contestar, en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Pues ahí tenemos Milley que, lógicamente, ha hecho más oposición en España en 30 segundos que el Partido Popular y vos juntos. Esto es increíble. Sobre todo porque es una persona que no tiene miedo a enfrentarse a esta barbarie, a estos bárbaros que es el socialismo. Exactamente. Y el socialismo del siglo XXI está quedando el desnudo. Cada vez que se colocan frente a Milley y Milley les habla con la verdad y argumentos, quedan de verdad destruidos. Van pero en picada y yo estoy feliz que eso sea así. Te quiero leer una última noticia que dice que Milley fulmina a su jefe de ministros por diferencias de criterios tras menos de seis meses de gobierno. ¿Qué ha pasado? Bueno, Milley es pragmático. Él, como piloto de la nave, en este momento necesita un copiloto con un perfil político que sirva de interlocutor. ¿Por qué? Porque Milley viene fuera de la política y Milley está con un objetivo claro. Y de hecho, señala muy fuertemente la casta política y aquí el Senado y los diputados, tú sabes que ellos, Milley, el gobierno de Milley tiene minoría en el Congreso. Tiene que negociar para que las leyes salgan, pero yo ahí tengo mis reservas porque el tango se baila de a dos. Y lamentablemente, por ejemplo, en el Senado la gran mayoría es de kirchnerista, chavista, que les digo yo, del gobierno anterior y tibios que por corrupción se venden muy rápido. Entonces hay que negociar y, bueno, por esa razón él sacó a un ministro y colocó a otro de otro perfil porque él tiene que utilizar las herramientas que tiene. Ahora, Milley decide en función de las necesidades de la nación, no como los socialistas que siempre son ellos mismos en el cargo y dan vueltas y vueltas y vueltas. Eso hay que subrayarlo porque eso es así. Igualmente hay rumores, y estos son rumores, subrayo, que este señor, este ministro obstaculizó algunos cargos y también se habló de espionaje. Entonces, Milley ha sido muy claro desde el principio que los ministros que no funcionan, chao, los va a sacar del camino. Es lo que le interesa en la prosperidad de Argentina y no tener a gente ahí por acomodo, sino que verdaderamente cumpla su función. Y también puede ir variando a lo que la nación vaya necesitando. ¿Me explico? Pues, Azabache, te explicas perfectamente y por eso todos los días que estás aquí con nosotros tenemos una visión cada vez más clara de lo que pasa en el país hermano de Argentina. Como siempre, darte las gracias y que te despidas con ese himno ya, que es un himno, un canto a la libertad, que es tu saludo. Así es, bueno, agradecerles siempre por la oportunidad de expresarme, invitarlos a todos a que me sigan en mis redes sociales en arrobasabachonline para que me ayuden a seguir dando la batalla, esta batalla cultural y la batalla de las ideas. El conocimiento es poder y, por supuesto, la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Un fuerte abrazo, Azabache, cuídate mucho. Chao, chao.